Mensaje de la Madre Divina Solsticio de verano e invierno Mis hijos El día del solsticio de verano e invierno será un periodo muy enriquecedor en muchos aspectos. Me expresaré de una manera completamente diferente, porque sé que puede que no lo perciban, en toda su profundidad, a este impulso. A la profundidad de una realidad, que ahora les será revelada, porque se están moviendo a una configuración completamente diferente, donde todo requiere ser reajustado. Muchos seres no lo aceptarán, pero les llegará el momento donde ellos mismos se facultarán a pasar a otra cosa que no sea esta configuración tridimensional, enganchada con el proceso de no conciencia. Esto se abrirá dentro de su tiempo, porque van a una renovación de todo lo configurado en este planeta, que quedará obsoleto hasta el punto, de que nada se interpondrá en lo que se ha llamado el confinamiento de la visión que tienen de sí mismos y de lo que buscan los unos en los otros. Sepan que hasta que su misión esté completa, y de conformidad, no podrán cancelarla, ni retirarse. Todo lo que se les ha dicho, de cierta manera ha sido para llevarlos a una salida con muchos laberintos, incluidas las aspiraciones pasadas, especialmente, su comprensión de toda una amalgama de cosas preestablecidas, para hacerlos permanecer frustrados. En este punto, mi función ha sido respirar en lo que has estado esperando, de alguna manera, para tu alcance de un nivel de conciencia, al cual algunos ya han llegado. De hecho, todo lo que configura a la realidad tridimensional, es sólo una fachada terrenal, para que sigas creyendo en algo que nunca has sido. Tú creías eres una emulsión que se está liberando, y desplegándose en todas las configuraciones de los mundos involucrados, en todos los niveles. Me estoy desplegando, para brindarte el apoyo de mi poder, algo que muchos ya sintieron, en todo lo interrelacionado con sus creencias, como un ser. En cierto modo, aparecí como Metatrón, a través del átomo primordial, y hay quienes evolucionaron hacia otros registros, donde yo no soy sólo la madre de esta humanidad. Mis hijos, sepan que todas estas fabricaciones son las creencias de una amalgama. Pero ha llegado el tiempo de expresarme, para el reenvío de todos los que, están listos para incursionar en otras realidades, porque como te dije antes, en realidad, yo soy el poder que se despliega. Esta es realmente, una historia fabulosa. Todo en el universo, evoluciona según el plan de la gran expresión, de todo lo que es, porque el todo debe evolucionar. En los mundos evolucionados, los maestros viven todo tipo de experiencias, en todo tipo de formas. Esta es la realidad de toda creación, donde cada mundo involucionado que alcanza cierto nivel de conciencia, tiene acceso a muchas otras configuraciones. Entonces, es que pueden considerar a la oportunidad de vivir otras experiencias mucho más auspiciosas. Queridos, toda su realidad ha sido una fuente de fabricaciones, en todos los niveles, y ahora todos aquellos que alcancen el nivel de conciencia del amor a sí mismos, y a toda la creación, avanzarán a otra realidad. Serán capaces de relacionarse con muchos maestros, que los impulsarán a la evolución real, con todas las confederaciones, lograrán reajustar a todo en su realidad, en concordancia con el poder del amor del todo. Queridos, ya no tienen que permanecer en el encierro, que los hace creer, que ustedes son las ovejas, y nosotros los pastores. Ahora, no requieren seguir creyendo en esto, por eso necesitan decidir, no seguir adheridos a cualquier cosa, que los haga creer que están en un mundo, privados de todas las aperturas a la realidad de la creación. La realidad de la creación, no tiene nada que ver, con todo lo que has creído, y en ti, está a abrirte a otra revelación, a través de la correspondiente recodificación universal. Esto te posibilitará despegarte de la realidad envolvente de la tercera dimensión de la Tierra, y te dará acceso a los muchos otros niveles, donde podrás estar en la vibración cristalina de todos los maestros, sin importar el plano que ellos estén. Queridos, para lograr este proceso que menciono, reconsideren a todas las guías, incluyendo a la mía, así se permitan alcanzar, el nivel de mi mismo poder, para que puedan expresarse, y desplegarse en una evolución, a fin con todos los maestros, de todos los planos. Mediante mis expresiones, como las de ahora, estoy regresando a ti, para que dejes de creer en lo que no soy, y me percibas como el impulso que te inspira. A través de nuestra asociación, tú también podrás evolucionar a los muchos otros niveles, donde todas tus creaciones, estarán relacionadas conmigo. Serás consciente que tu potencia subatónica, es lo que te permite crear aquí, y en muchas otras configuraciones, que te posibilitan la expresión de la potencia, de tu ser maestro. Significa, que al expresar a toda tu potencia, dejarás de estar sujeto a todo lo que creíste, e imaginaste, sobre los maestros a los que llamas dioses, o algo por el estilo. Una vez más, repito que todo esto, son fabricaciones de las que ahora necesitas ser consciente, así puedas cambiar, y evolucionar en tu actual encarnación, a tu verdadera condición como el creador, y el maestro, que creará otra realidad para esta humanidad. En la evolución de este paradigma, todas estas construcciones se disolverán gradualmente, al punto que irás alcanzando, por completo, un nivel diferente, el del plano cristalino. Procura dejar de jugar el juego de la duda, y la vacilación, de modo que te permita sentir a mi impulso, y a toda la eternidad que eres, y en la que vives conmigo, y con todos aquellos de los planos superiores. Yo, la Madre Divina, te digo que en realidad, eres una emulsión del amor, por lo tanto, necesitas acceder a esta comprensión de todo lo que es, que se vive en el nivel de los mundos involucrados con lo superior. Y así es, en este momento. Soy la Madre Divina. A través de Yahua Ej. La difusión y circulación de este mensaje son altamente recomendables. Ha llegado el momento de irradiar en una escala más grande, a estas nuevas energías, portadoras de alegría.